Libertad Libertad, repetimos tres veces, libertad La patria está pidiendo independencia de verdad Libertad, la presión que supimos derrotar Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar 1816, independencia nacional Una jornada gloriosa, el escenario Tucumán En ese mismo año comenzaron a intentar Nuevas formas de dominio, crédito internacional 1824, ahí el plan se concreta Con un banco británico empezó la bicicleta Del dinero que entra fácil y se pierden comisiones Nunca se capitaliza y se aceptan condiciones No se llegan favores porque son acreedores Y si no hay con qué pagarles, se piden más millones Carga insostenible una vez que se entra el ruedo Una historia tan antigua y tan moderna que da miedo Pudimos oír el ruido de las rotas cadenas Pero no pudimos ver cómo se abrían nuestras venas Dirigentes sin conciencia, cruce el torrente Garantía de un país, el hambre de su gente Esta misma se atormenta, la deuda atenta Con cada salvataje financiero se incrementa No hay gloria alguna en hipotecar la renta Laureles que supimos conseguir están en venta Y Rigo y Emperón ponen un freno a la fiesta Si el Estado no se endeuda, se lo endeuda por la fuerza Libertad, repetimos tres veces libertad La patria está pidiendo independencia de verdad Libertad, la presión que supimos derrotar Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar Aramburo, el FMI, Greger va a cenar a París Videla va a reprimir, Martínez Dios dice así Cabalos, sálvate Chir, aporta Battle City Ahí se van en la bici, todas las comodities Argentina es un bono, la metralleta del mono Patriota muere en la guerra, si Pacho vive en el trono Los héroes dieron su sangre, empuñaron el sable Viserables en deuda, el chá se vuelve impagable Ahí emerge el letrado para salir del estrado Carlos Saúl tiene un truco, y es vender el Estado El dólar vale un mango, pero aquel espejismo Es un mal de pinchado y lo pagamos los mismos El mínimo negocia, el ingenuo peca Con un caje y un blindaje más blando que la manteca Termino el sueño, el pueblo frunció el ceño El hambre es el protagonista del nuevo milenio Se fue desmoronando el decorado del teatro Y el julio festejaba en pocos, pero el día cuatro Libertad, repetimos tres veces libertad La patria está pidiendo independencia de verdad Libertad, la presión que supimos derrotar Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar Nunca nadie pudo cobrarle una deuda al muerto Para llegar a buen puerto Aquellos que endeudaron lo apodaron como el puerto Pero aquella visión llegó al noventa y tres por ciento Siempre hay un pero, acá hay un siete Y el señor juez Tomás falló donde no le competes Este es alitre, lo sabe Mitre Desde la Barin Brothers a los fondos buitres La historia se repite, repliquetea Sitter Pite entre el pleito, entre patria y quien le compite Libertad del fondo, el acuerdo de París La colonia va mutando y ya se parece un país Con las riendas en las manos se puede calar profundo Pero el sugo sigue vivo y en algún lugar fecundo Que se construyen años, se rompen un segundo Y volver a tomar deuda y se llama volver al mundo Speculación festeja, el mercado lo hizo Y no hay lluvia de dólares, solo vemos granizo Pero no muere el sueño de un pueblo independiente La patria sigue viva y tiene sus cuentas pendientes Hoy a 200 años interpela este terreno La palabra de Belgrano, de Alberti y de Moreno Libertad, repetimos tres veces Libertad, la patria está pidiendo independencia de verdad Libertad, la presión que supimos derrotar Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar Libertad, repetimos tres veces Libertad, la patria está pidiendo independencia de verdad Libertad, la presión que supimos derrotar Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar ¡Gracias!